Muy buenos días, son las 7 y 22 de la mañana, aquí en vivo desde Pasadena, en vivo nos vamos a ir en un ratito a través de la señal de Univision. Ay, mira, llegó mi jefa, ahí está la jefa, Beatriz, nuestra productora del desfile de las rosas transmitido por Univision, hasta Nancy, miren, ya yo me voy a subir acá arriba. Feliz año nuevo, que tengan un año espectacular, que este año les traiga los planes que se tienen en mente, que les traigan el novio que pidieron, que puedan preparar la boda que tanto han soñado y no lo han podido hacer por el COVID, que nunca les falte el trabajo, porque bueno, el dinerito es importante para poder pagar los biles, de verdad, les mando mucho amor, mi cara de sueño, ya me voy a despertar, yo tengo mi café acá, pero miren, aquí les quería mostrar cómo vamos, ya montándonos, aquí viene el guapérrimo, Luis Sandoval, ¿no tiene frío? Un poquito, un poquito, pero me lo hago. Una gente que está acostumbrada a estar en bajo grado, ¿no? Antes congelado, qué sencillo. Y oye, y se lo dicen mis venezuelas. Ah, bueno, ya vamos para arriba. No, para allá arriba, Luis, mírate, no, es que le quería mostrar de espalda también, ándale. Mira, cómo se ha reído la gente con el video ese del bailecito de ayer, ay no, qué terrible me salió. Ok, voy a voltear la cámara, aquí, mira, tenemos a Armando, nuestro director de cámaras. Voy a voltear la cámara, a ver si lo puedo hacer. Acá está. Miren, esto es Pasadena, California. Como pueden ver, la gente llega desde muy temprano. Acá tenemos a esa señora con su cafecito y sus hijos. Están tratando de ver a alguien por ahí. Por allá viene más gente caminando y ahora les voy a subir para acá porque aquí es donde está la parte emocionante. Acompáñenme. Me imagino que a esta hora mi familia virtual está sentado. Miren qué bonito el setup que tenemos nosotros acá. Dámelo todo, Luis, por favor. Destácate, destácate. Respirando por la boca, como que mucho humo, guau. No, y el sol de atrás es espectacular. Miren, esto es el desfile de las rosas. Una tradición que nació aquí en Pasadena, que se sigue haciendo aquí en Pasadena. Pero ya participan personas e instituciones representantes de todo el mundo. Por eso es que es tan importante. ¿Cómo puedo verlo? Por YouTube. Mila, Mil Alvarado. Puedes entrar a Facebook. Univision 34. Lo voy a estar transmitiendo en vivo por Facebook Live. Ay, miren esto. Ya me voy a arreglar. Déjame sentarme. El equipo técnico. ¡Feliz Año Nuevo! Voy a ponerlo por acá. Mientras que... Ay, se cayeron. No se caigan. Mientras que me organizan. Buena idea. Yo te lo voy a hacer online. Te voy a copiar. No, claro. Esto lo tenemos nosotros a la mano para poder leer cada uno de los floats. De los carros alegóricos. Vamos a estar mostrándoles al aire los regalitos que algunos de los carros alegóricos nos dieron el día del tour. Pero en el red Univision está bloqueado McVelis. Entonces, ve a Facebook Live. Facebook Live Univision 34. Los que no puedan sintonizar Univision desde su país, lo pueden ver por Facebook. Chef Lorena, amiga, las amo, las adoro. ¡Feliz Año Nuevo! Este año nos vamos a ver más que el año pasado. Amén. Ok. Voy a poner esto por acá. Ah, tan burro. Jamás presioné live. Yo estaba platicando. Hablando solo. Sí, porque no se conectará nadie. Pero bueno. En fin. Ah, tengo calentadores. Prende, por favor. No siempre, pero. Ahí está, ahora sí. Buenos días. Feliz Año Nuevo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Conectense. A ver, están. Ok, guys. You gotta, it's. Ok, can I see? Yes. What? Let's take a seat. It's just, uh, tell us. The bottom of the black has to sit at the bottom of the white. That's it. Buenos días. Feliz Año Nuevo. Yeah, it doesn't need to be slower than that. Happy New Year. Estamos en vivo desde Pasadena, California. Sí, señor. Ya te vamos a organizar esta casa. Eso lo pones ahí. Esa lo pones ahí. Guapísima, preparándose ahí. Me voy a meter los warmers. Esto me lo pongo en mi bolsillo. Son los que me van a ver. Cuando me vean las manos, me tiran los bolsillos, es porque me estoy congelando. ¿Qué más tienes? Listo, tengo mi librito acá conmigo. Miren cómo es esto. ¿Pueden ver toda la gente? La energía, todo lo que da. Nosotros ya listos para comenzar la transmisión. Bueno, división. Ya en media hora vamos a comenzar. Así es que hay los esperados. En Facebook Live. ¿El que había por acá? En Facebook. Ah, bueno. Ahí vamos a estar transmitiéndolo en vivo. Facebook de Univisión 34. Saludos, Millas. Te mando un besote. Ale, María. Saludos a todos. Feliz año nuevo. Estamos a punto de... Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Feliz. Oigan. Y los voy a dejar... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Saludos. Saludos. Lo mejor que ha hecho de mi que no ha descubierto. No, no, no señor. Se lo prometo que no me voy a poner a jugar con el baile. Ok. No, 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 no. Me siento completo, ¿verdad? Me voy a botar. Con su permiso. Con el permiso de la gente que tengo acá en vivo. Chao. Familia de Instagram. Les hago el recap para lo que se están conectando en este momento. Hoy, primero de enero, tengo el placer de estar conduciendo junto a Luis Sandoval el Desfile de las Rosas, que es una tradición de esta ciudad de Pasa, Vena, California, pero tiene más de 130 años haciéndose. Nada más se ha interrumpido dos veces en la historia. Y a la primera, después de la Segunda Guerra Mundial. ¡Ah, Pinillo y Salito! Y la segunda vez, por la pandemia. Así que, el evento este año está bien importante. Tiene un significado mayor para todos. Entonces, estamos muy contentos. Yo estoy feliz de comenzar el año trabajando porque... ¿Saben qué dicen? Que cuando uno viene a trabajar al Desfile de las Rosas y comienza el año trabajando, el desfile te da buena suerte para el resto del año. ¡Hasta muy, Dios! ¡Feliz año 2022! ¡Veintidós! Ok, lo hacemos, platicamos. ¡Ah! La cosa suena... Scooby-Doo. ¡Papá! Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pa. Miren, esta es la vista que tenemos. Ah, les voy a mostrar el monitor. A mi gente le encanta... Le encanta el Behind the Scenes. ¿Qué es lo que uno hace? ¿Cómo se hace? ¿Con qué se come? Acá tenemos dos pantallas, dos monitores, en donde vamos a poder ver los carros alegóricos pasar y de esa manera vamos a poder describirlos. Saludos a todos. A toda tu gente. A ver, estoy intentando ingresar desde Chile. No he podido a la página de Univision. Entra a Univision 34. ¡Ah, bien! Seguramente. Sí, Univision... Univision 34, que es el canal de Los Ángeles. Exactamente. Univision 34, Facebook Live. Ahí se los escribí, familia. ¡Feliz! ¡Feliz año nuevo! ¡Qué mejor manera de comenzar el año! Que desde una celebración como esta, llena de muchas flores, miren. ¿A quién no le gusta que le regalen flores? Yo he tenido que regalar flores. Me ha tocado. Me ha tocado. Familia, los voy a dejar porque ya nos vamos a ensayo. Y bueno, tengo que estar pendiente acá. Se les quiere mucho. Sintonicen Facebook Live. Ahí vamos a estar pendientes también de comentarios. Yo voy a tratar de conectarme cada vez que pueda por acá. ¡Feliz año nuevo! Espero que estén descansando los que celebraron bastante ayer. Y los que no, bueno, a levantarse a disfrutar. No, no, que no descansen. Que se vengan a ver el desfile. Saludos a todos desde Venezuela, Chile, ¿de dónde más te siguen? ¿De Colombia? Me siguen de Colombia, me siguen mucho de Sudamérica. Ay, diles que me sigan, que no se enganches nada. Vayan y sigan a Luis. Arroba Luis Sandoval TV. Arroba Luis Sandoval TV. Y le insisten para que me enseñe a bailar banda. Hoy vas a regresar experta en banda. Ya sé. Mi madre ya se conectó. Mamá, ¿sabes lo que estoy haciendo? Señora, mamá de Miquelis, ya sabe. Isbelia. Isbelia, ya sabe a qué hora es, ¿verdad? Ahora sí veo un comercial de Benevisión. De Benevisión en Venezuela. Madre, te amo. Los quiero mucho a todos. Disfruten del desfile de las rosas. Es parte de nuestra cultura también como hispanos. Hay muchos hispanos voluntarios que ponen su mano, su tiempo. Se dedican también a que todo esto sea posible. Miren el gentío. Y esto es solamente una partecita, pero toda la calle está cerrada. Así se pueden imaginar. Sol Hernández. Feliz año Luis y Miquelis. Feliz año Sol. Te mando un besote, te mandamos un besote. Oye, ¿ya le dijiste a tus seguidores cuánto tiempo has dormido? Qué brusora. Bye. Vámonos. Si les quiere.